Vecina, deme un poquito de su comida. Mira, mi amor, para darte mi comida yo prefiero botarla. Botarla prefiero. Yo no le voy a estar dando mi comida a personas miserables y pobres como tú. Me tienen muy cansadas estas personas de por aquí. Realmente, me tienen cansada ya. Vecina, pero usted no debería de hacer eso. ¿Usted sabe cuántas personas hay necesitando este tipo de comida? ¿Y qué tengo yo que ver con que personas la necesiten? Personas pobres que se pongan a trabajar. ¿Por qué tú vienes a mi casa a pedir comida? Yo no sé para qué yo me mudé por este barrio. Este barrio lleno de pobres, de miserables. Ay, vecina, pero usted no debería de reaccionar de esa manera, vecina. Yo simplemente le pedí un poquito de comida porque tenía hambre. Es que tú no tienes por qué venir a mi casa, buena miserable. Tú lo que tienes es que ponerte a trabajar para que puedas conseguir tu propia comida y no venir a casa ajena a pedir, miserable. Mi amor, ¿y qué pasó que te escuché discutiendo allá afuera? Oh, mi amor, ¿tú puedes creer que una estúpida vino aquí a mi casa a pedirme comida? Pero... Agarré, mi amor, y boté la comida. Pero, ¿cómo así, mi amor? Eso está mal. ¿Por qué tú no le diste la comida? Pero, ¿cómo que está mal, mi amor? Es que no, yo no puedo estar acostumbrando a nadie y mucho menos a estos miserables de por aquí, que sinceramente este barrio me tiene a mí harta y cansada de estar viendo gente pobre por todos los lados. Yo no sé, yo voy a tener que hacer diligencias. A ver si todas esas casitas, esas casuchas que hay por aquí, la desbaratan porque de verdad que eso es contaminación por el medio ambiente. Mi amor, pero que un plato no se le niega a nadie, más a una persona, simplemente por el hecho de ser pobre. Tú no le puedes negar un plato de comida a nadie. Y tú tienes que darle gracias a Dios que, ok, nosotros tenemos de todo, pero eso no se le puede negar a una persona, mi amor, porque tú no sabes por lo que está pasando esa persona. Deja de ser una persona tan indiferente. Ay, pero oye, ¿cómo tú hablas? ¿De qué lado es que tú estás? ¿De esas personas o de mí que soy tu esposa? Dime. Sí, mi amor, yo estoy de tu lado, pero lo que está mal, está mal. Y eso está mal porque tú a nadie debes de tratarlo mal simplemente por eso. Y como te dije, tú debiste de darle la comida porque tú no sabes lo que está pasando esa mujer. Es que yo no tengo que ver con lo que ella esté pasando, Gerard. Ella no es mi hermana, no es mi hija, no es nada mío, absolutamente. Y además, si yo tuviera una familia así, tan pobre, yo la desheredo, pero de una. Mi amor, tú no puedes estar pensando de esa manera porque si Dios no dio esto, fue por algo. Pero tú tienes que dejarte de eso porque uno nunca puede decir de esta agua no bebo y uno nunca sabe dónde va a parar porque si ella está así, es por algo. Pero no te preocupes, mi amor, porque como te dije, eso está mal y no hagas ese tipo de cosas porque Dios todo lo ve. Dios todo lo ve, claro que Dios todo lo ve. Dios ve cuando ella viene a mi casa a querer quitarme mi comida. No quiero gente pobre aquí, cerca de mí. Está bien, mi amor, yo no me voy porque voy para el trabajo. Ok, mi amor, cuídate. Padre amado, me tienen harta y cansada. Mi amor, ¿y qué te pasa? Que te noto ahí como triste. Ay, mi amor, qué bueno que llegaste. Tú sabes, yo fui donde la vecina, la de la esquina, y ella agarró y por no darme un plato de comida que yo le pedí, agarró y me la tiró al suelo, me humilló. Dijo incluso que las casitas que tenemos nosotros, los pobrecitos por aquí, que deberían de derrumbarla y todo eso, mi amor. Pero, ¿cómo así, mi amor? Pero la vecina de la esquina, la rica, la que tiene mucho dinero, ella. Esa misma, mi amor, me humilló tanto que hasta vergüenza siento porque tú sabes que nosotros no tenemos nada de comer en la nevera. Sí, yo lo sé, mi amor, y más que la cosa está difícil. Y mira, yo salgo todos los días a buscar trabajo y es que no encuentro, pero yo no sé cómo una persona puede hacer eso. Tanta gente que necesita comida, muchos niños en el mundo, mi amor, y ella botando la comida. Así mismo es, mi amor, eso me dio hasta vergüenza, me dio pena, porque yo no pensé en mí en ese momento, sino en las personas que no tienen nada de comer, no solo hoy, sino todos los días, que tienen que estar yendo a la basura a comer, mientras que ella mira cómo la desperdició simplemente por no dármela. Yo no sé cómo ella puede tener un corazón así, tan negro, mi amor, pero nada, yo voy a ver si busco dinero prestado o algo, busco un fiado donde sea, mi amor, para que no podamos siguiendo en esta situación, porque es incómodo, ¿verdad? Y esa vecina, Dios mío, tanto dinero que ella tiene, mira lo que hace. Así es, mi amor. Pero nada, yo voy a salir entonces a ver si busco prestado, porque ya no vuelvas más, mi amor, allá donde la vecina. Y mira el esposo de ella cómo es, mi amor, con ella, tan buena gente que el esposo de ella. Así mismo es, mi amor, pero a las personas hay que dejarlas como son, al final ella algún día va a tener que recapacitar y cambiar esa forma. Está bien, mi amor, a mí lo que me duele es que ella haya botado la comida, no que no la dé, que la haya botado, mi amor, pero nada, yo voy a tener ese sentimiento ahí. Déjame ver si voy al colmado, donde un amigo mío ahí que me preste algo para traer algo para comer, mi amor. Está bien, mi amor. Freyling, oh, Ronnie, mi hermano, ¿y tú? ¿En qué te puedo ayudar? Tranquilo, ahí, Freyling, yo vine a pedirte un favor, pero de verdad no sé cómo decírtelo, porque imagínate, yo hasta vergüenza tengo de decirte. Cuéntame, amigo, ¿qué es lo que está pasando? Tú sabes que yo no tengo trabajo y la cosa está muy incómoda, Freyling, y sabes que me cancelaron del trabajo y en mi casa no hay nada de comer y la esposa mía tiene mucha hambre y yo también, Freyling, y yo quiero pedirte un favor, que me hagas un fiado ahí, yo te lo pago de que consiga un trabajo de una vez, Freyling. Tranquilo, Ronnie, que eso no es problema. Yo a ti te voy a fiar, Ronnie, y no te preocupes por pagármelo, que no sea tan apresurado, porque a mí me consta que cuando tú tenías tu trabajo, tú eras de los clientes fiel que yo tenía en este negocio y tú nunca fallabas aquí, ¿me entiendes?, con nada. Entonces, yo sé que tú estás pasando por una fuerte situación ahora mismo y yo sé lo que es el hombre y tener a su mujer en la casa sin comer. Sin comer nada, entonces tú sabes, yo me siento mal, yo no sé, porque también corrió un percance ahí con algo, pero no quiero contar porque siempre me va a doler más de la cuenta, pero yo creo que tú me des, aunque sea para cocinar hoy, no para mañana, que me dejen que sea dos libras de arroz y dos huevos, por favor. Yo te voy a dar comida suficiente para que tú cocines, aunque sea esta semana, ¿me entiendes, hermano? No, Freyling, no, Freyling, no tienes que hacer eso también, Freyling. Tranquilo. Solo para hoy, si tú quieres, si tú puedes. No, tranquilo, yo te voy a dar comida suficiente para que tú cocines, aunque sea esta semana, porque yo sé lo difícil que es eso y tú eres una buena persona y yo confío en ti. Yo sé que tú no vas a fallar. Tranquilo, yo te lo anoto ahí en el cuaderno y cuando tú puedas, si tú consigas un trabajo, tú me lo pagas, amigo. Ay, Freyling, muchas gracias. Tú siempre también corazón, Freyling. Porque yo sé que tú eres una persona trabajadora, ¿me entiendes? Así que da la vuelta, ven, para que me digas todo lo que necesitas. Ok. Sí, amiga, vino esa Katherine, esa miserable, para acá, para mi casa, para que yo le diera comida. ¿Y tú sabes lo que hice? La boté, mi amor, enfrente de ella para que no se atreva a volver aquí a mi casa, para que ella entienda que esto no es comedor aquí. Pero muy bien hecho, amiga. Lo mejor que tú hiciste es porque es que yo no entiendo cómo es que por aquí vive todavía esa gente, esa gente pobre, esa gente de verdad mía, hasta alergia me da. Pero claro, es que yo no entiendo, yo estoy loquita, loquita, porque esas casuchas la desbaraten. Es que no pueden estar por aquí, de verdad que no. Es que deberían, de verdad, amiga. ¿Y tú que tienes más influencia que yo? Tú eres la que deberías de hablar con esa gente para ver si desbaratan eso. Sí, allá yo empecé a hacer esa diligencia, allá lo que pasa es que tú sabes, es un proceso. Pero amiga, de verdad, mírame, cuando cualquier persona venga aquí y diga a buscar comida, haz eso mismo, eso me hago yo. Yo se la aguanto en la cara, no me importa. Ya ella no vuelve aquí, puede volver o otro, o otra. Pero ella, yo no creo que sea tan loca de regresar aquí a mi casa. Yo no entiendo cómo es que la gente es así de verdad, amiga. Pero bueno, te dejo ahí y sigue haciéndolo así, amiga, que está perfecto. Aquí no tiene que venir ningún pobre de que estar pidiendo comida. Pero claro que no, amiga. Ya tú sabes, queda bien. Cuídate, mi amor. Tienen heartes todos estos pobres. Mi amor, mi amor, mi amor, te tengo una tremenda noticia, una buena noticia, mi amor. Dime, mi amor, ¿qué está pasando? Guau, mi amor, me acaban de conseguir un buen trabajo, mi amor, en lo que yo tanto me preparé y estudié mi vida. Ay, mi amor, por fin, Dios mío, nosotros pidiéndole a Dios que ese trabajo se dé. Y mira cómo tú vienes a decírmelo, mi amor, qué alegría. Tanto que me gusta ese trabajo, mi amor, de supervisor, mi amor, tan grande, mi amor. Una noticia, mi amor, ya no vamos a pasar hambre. Ya hasta un apartamento, mi amor, me dieron para que nos mudemos allá, mi vida. ¿Es en serio, mi amor? Sí, claro, mi amor. Ahora, con ese trabajo y con el esfuerzo de nosotros, ya vamos a buscar nuestro propio hogar y un apartamento donde vivir, mi amor, vamos a comprar, Dios mediante. Ay, mi amor, pero qué alegría, qué bueno que, Dios mío, yo le doy gracias a Dios por la casita donde nosotros vivimos, pero qué bueno que la vida de nosotros va a cambiar, mi amor, y va a cambiar para bien. Vamos a hacer muchas cosas para que ese trabajo dure, mi vida, y vamos a echar para adelante. Sí, mi amor, eso fue que le pedí a Dios de corazón, mi vida, y mira dónde hoy en el día él no está pagando ese favor, mi amor, pero mira, ahora, ahora sí, mi vida, yo estoy muy feliz, mi amor, dame un abrazo, güey, mi vida, guau. ¿Te vas? Mi amor, pero cómo que me voy, de verdad, perdóname, yo no me puedo oír así. Que te perdone nada, porque muchas veces fueron las que yo hablé contigo y tú me dijiste que ibas a cambiar y nunca cambiaste, y mira cómo tú estás por aquí, por el barrio, que tú tienes a todo el mundo en contra, porque nadie quiere saber de ti por tu malvivir que tú tienes. Mi amor, pero si tú fueras otro, te pusieras de mi parte, al final, yo lo que estaba era cuidando tus cosas, mis cosas. Cuidando nada, Carla, tú eres una persona que lo único que me está dando a mí es rechazo para atrás, eso es lo único que tú me estás haciendo a mí, así que como te dije, te vas sin nada de aquí de la casa y no quiero volverte a ver, porque lo único que estás haciendo es acabando con mi vida y con mi reputación. Mi amor, pero por lo menos dame algo, no sé, por lo menos las maletas para yo echar mis cosas. Nada, Carla, por tú tener todos estos lujos pensaste que te ibas a burlar de las otras personas simplemente por tener esto, sin saber dónde el mundo te pondría y mira ahora, te me vas de mi casa porque no te quiero volver jamás en mi vida. Secretaria, la siguiente. ¿Qué? 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 Oh, señorita Carla. Catherine. Tome asiento. ¿En qué le podemos ayudar? Yo vine atrás del empleo. Usted es la dueña de esta empresa. Usted ve como uno no puede humillar a los demás. Usted ve como usted no puede tratar a los demás como si fueran poco delante de usted por usted tenerlo todo. Sí, Catherine. Usted nunca pensó que me iba a encontrar en ninguna parte porque yo era la pobre que usted humilló aquel día por un plato de comida. De verdad, estoy muy sorprendida. No pensé que al entrar por esa puerta con quien me iba a encontrar era como usted. No, claro, porque yo era demasiado pequeña delante de usted y mire cuántas puertas dio el mundo y yo hoy estoy donde usted estaba y usted está hoy donde yo estaba aquel día. Mira como usted vino aquí a mi propia empresa que usted nunca se iba a imaginar que yo iba a llegar acá a buscar un trabajo y no se crea que vamos a ser iguales o que yo la voy a tratar igual como usted me trató. Yo tengo un trabajo para usted y eso es a Dios y a mi esposo que estamos aquí tenemos esta empresa grandísima. Yo no tengo un trabajo para usted posiblemente para usted no sea una gran cosa porque usted siempre se la dio de la que usted sí y el otro no, ¿verdad? pero el que tengo disponible es el de conserje. ¿De conserje? Señorita, pero yo estoy para estar en otra área. ¿Ves lo que le digo? Usted nunca va a aceptar lo que usted cree que no puede hacer. Usted tiene que empezar desde cero como nosotros lo hicimos. Mi esposo y yo estuvimos pasando un mal momento cuando usted nos humilló, ¿no? Entonces, yo no le estoy humillando usted necesita y yo le estoy respondiendo como se debe responder. Y de verdad entiendo esa forma que usted tiene ahora hacia mí por la forma en la que yo la tratea que ya ves pero realmente yo voy a tomar el trabajo porque lo necesito. Esto ya está pasando hambre. Eso es lo mismo que usted me hizo a mí y yo no le estoy pagando con la misma modea sino le estoy ayudando que es diferente. Le agradezco porque de verdad si hubiera sido yo que estuviera en su lugar yo no hubiese respondido así. De igual manera porque en su cabeza solo está la maldad el humillar a los demás simplemente por cómo son y no por lo que usted entienda que esa persona puede hacer en el día de mañana para usted. Yo espero que esto le sirva de lección y que usted cambie su forma porque así usted no va a llegar a ninguna parte. Usted puede retirar y puede empezar mañana temprano a su trabajo. Gracias.